Cuando llegué al liceo, todos mis amigos dejaron de hablarme y me quedé solo. Me quedaron dos o tres amigas mujeres. Transité seis años de liceo sin amigos. No tenía con quién salir, no tenía con quién ir a bailar. En mis cumpleaños no iba nadie. Y los profesores me dejaron tan solos como ellos. Educación laica, gratuita, obligatoria y diversa. There were echoes in the wind.